No lloro solo por llorar y era la vida entera por reír Qué fácil te resulta decir que sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelvo a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda Para vivir es que tú no sabes, para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes querer Tu forma de ser diferente Sé que hay una cara para mí, sé que otra para los demás Porque vuelvo a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda Para vivir es que tú no sabes, para que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes esto, para que sirven los sentimientos de otra persona Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinta el cabello, se acabe lo bello Y los años que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Y digo Arriba, mambo divas, everybody We're going to go into the City Pulse News for now and check in with Kevin Frank Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como amor Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y exclusivo Solo sabe ser tú Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, muy malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivo Como el viento Como el viento y mejor Con todas las veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insoportable como amigo Insoportable como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Te juro tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Con cabezos cariñosos Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Por diez Te juro Pero no tienes como Deaser Pasas There Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Me engañaste y me traicionaste No te quiero ya, paso malo, rey coronjo Ya no te quiero más Tú me engañaste, tú me engañaste Me traicionaste, me traicionaste No te quiero ya, no, 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 no No quiero verte más Tú me engañaste, tú me engañaste Me traicionaste, me traicionaste